Bienvenido a mi canal. Estamos con el nuevo episodio de Bloodflowers. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Toda la familia Carabey come junta para el pequeño Carabey. La señora Sabia dice que está feliz de que la hayan incluido en esta mesa. Mientras Arun se ocupa de las invitadas que vienen al restaurante, Jasmine las examina. Intenta descubrir cuál es la chica que ama Arun. La señora Azade le quita la ropa de la infancia a Varane y se la regala a Dylan. La señora Aitin los guardó para el bebé de Varane. La señora Aitin cuidó a sus hijos con mucho cuidado. Ser madre es fantástico, pero tener nietos es aún más bonito, afirma. La señora Azade había hecho con ella los preparativos para sus nietos. Dylan le dice a la señora Azade que nos prepararemos juntos. La señora Azade está contenta con el gesto de Dylan. La señora Azade le regala el collar heredado de la familia Carabey a Dylan. Jasmine le trae pastel a Arun. Arun percibe esto como una señal. Piensa que dicen que el camino al corazón de un hombre es a través del estómago. Este collar lo usó la señora Aitin cuando nació Varane. Como esposa del maestro de la familia Carabey, es el turno de Dylan de llevar este collar. Dylan está muy contento con este regalo que recibió. Varane pone el collar alrededor del cuello de Dylan. La señora Cader le dice a Gul que el bebé de Varane y Dylan ha ablandado a la señora Azade, y que cuando Gul y Frat tengan un bebé, ella también los aceptará. Todos dicen sus mejores deseos para el bebé. Dylan agradece primero a la señora Azade y luego a todos por sus buenos deseos. Varane lleva a Dylan a su habitación para descansar. A Hassan Aga le corresponde despedirse de la señorita Sabia. La señora Sabia amenaza implícitamente a Hassan diciéndole que cualquiera que intente dañar a mi hija o a Varane de ahora en adelante me encontrará a mí también. La señora Azade habla con la señora Sabia y le dice que si puedes entrar a esta casa es gracias a Varane, pero no confío en ti en absoluto. Dylan quiere arreglar todo lo que se le presente. Pero Varane tiene mucho miedo de su apetito. Dylan no puede decidir qué quiere comer. Dylan dice que lo estoy deseando, mi bebé lo está deseando. Varane intenta impedirlo. Varane le pide que elija uno. Pero Dylan quiere uno dulce, uno salado y uno ácido, y Varane, desesperado, se los vuelve a poner todos delante. Él dice vamos cómelos todos, no puede lastimar a su esposa. Dylan come con tanta avidez que Varane se preocupa por el bebé. Sabia tiene que responder ante su padre por el dinero que perdió. Su padre le dice que resuelva este problema, de lo contrario castigará muy severamente a Sabia. Sabia está muy indefenso y tiene mucho miedo de su padre y de lo que hará. Varane dice que su abuela al darle el collar a Dylan demuestra que ahora lo acepta. Dylan dice que conoce muy bien la importancia de este collar y que intentará ser digno de los carabéis. Varane dice que Dylan ya está enamorado de esta familia. Dylan está impaciente porque su bebé nazca lo antes posible. Varane y Dylan dicen que están muy felices. Ella le dice que lo ama mucho sin siquiera ver la cara de su bebé. Varane dice que juntos criarán al bebé más feliz del mundo. Añade que quiere mucho a Dylan. Gul espera a Frat en la habitación. Mirando el muñeco con el que jugaba cuando era pequeño. Quería tener una hija pequeña en Frat. Cuando era niño Gul creció sin padre y Frat creció sin madre. La madre de Varane nunca lo separó de sus propios hijos. Pero Frat solo quería que ella fuera su madre. Frat explica que llenó su anhelo por su madre con el amor de Gul. Rose apoya su cabeza en su hombro y duermen en el sofá. Varane trae leche para Dylan. A Dylan no le gusta nada esto pero tiene que beberlo. Pero Varane se preocupa profundamente por su salud y la del bebé. Dylan dice que la mejor manera de empezar el día es cuando están juntos. Varane cuida cada detalle para Dylan. Mientras Dylan lleva al bebé Varane intentará mantenerlo sano. Cuando Frat abre los ojos por la mañana, Gul se disculpa por molestarlo. Frat dice que hace mucho tiempo que no duerme tan bien. Cuando Rose se levanta, la muñeca cae al suelo. Ambos se inclinan al mismo tiempo y juntan las manos. Gul dice que el bebé es muy mayor, pongámoslo en un lugar adecuado antes de que se rompa en más pedazos. Lo que realmente quiere decir es que el amor entre ellos es incompleto. Zebair ha sufrido grandes pérdidas. Aprovechará el embarazo de Dylan para pedir que le devuelvan su proyecto. Pero Varane no contesta el teléfono de Zebair. Dylan dice que quiere que se trabaje en su proyecto, pero no puede trabajar con Zebair. Varane le ofrece a la señora Kader un programa de cocina para Dylan. Todo debe comerse a tiempo, pero en la lista solo hay verduras. Varane llama a Zabian. Dice que Zebair está buscando a Dylan. Zabia adivina que Dylan quiere su proyecto. La señora Zabia dice que se ocupará personalmente de este problema. Para obtener más información, mira mi próximo vídeo, suscríbete a mi canal. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. No olvides darle me gusta a mi vídeo.